... Durante cuatro días luchó por su vida a María de los Ángeles García Flores de 11 años, quien había sufrido quemaduras en su cuerpo en un incendio registrado en su vivienda en el barrio La Nevada, noroccidente de Valledupar, el pasado primero de marzo, en el que también resultaron heridas la madre de la niña, Dolca García, de 51 años, quien permanece en el Hospital Rosario Pumarejo de López, y sus otros dos hijos de 18 y 22 años, quienes se encuentran en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar. Los hechos ocurrieron el pasado primero de marzo a las 4 y 30 de la mañana, en los que también resultaron heridas la madre de la niña, Dolca García, de 51 años, quien permanece en el Hospital Rosario Pumarejo de López, y sus otros dos hijos de 18 y 22 años, quienes se encuentran en la Clínica Alta Complejidad en Valledupar. María de los Ángeles sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, en 75% de la superficie corporal, cuadro clínico que inicialmente fue atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López, de donde fue remitida a la Clínica de la Costa en la ciudad de Barranquilla, donde falleció en las últimas horas. Un presunto cortocircuito en una de las habitaciones del inmueble pudo haber sido la causa de esta tragedia. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes fueron los encargados de controlar la conflagración, investigan el caso para determinar el origen de las llamas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.